¡Siii! ¡No! Yo estoy... Como autoacete Estamos comiendo ¿Qué estamos comiendo? Esto Esto ¿Y eso? Es jugazo ¿Es un jugo? Sí Ese es ¿Qué es? Sí ¿Y este qué es? Un jugillo ¿Un qué? Un jugillo ¿Y eso? Es una nena, este Es una nena ¿Está comiendo? Decirle hola 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 Sí Hola Salúdala ¿Cómo se llama? El Solar Hola ¿Por qué hay una columnista? ¡Suscríbete! Tenemos que hacerвонdir Dientos ses陣 Os